¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Les traigo este maquillaje que fue una petición de algunas chicas que me pidieron un maquillaje con tono menta. Bueno, voy a estar aplicando mi corrector con esta brochita. Esta brochita no tiene marca porque yo me la compré en eBay, así que no tiene ninguna marca en especial, pero es muy muy buena. Estoy utilizando esta sombra de Makeup Geek que me encanta, la verdad es una sombra muy bonita. La voy a estar aplicando como una sombra así de transición, así para poder difuminar luego. También estoy utilizando esta sombra negra que me encanta también de la misma marca. La voy a estar aplicando en los dos sistemas del párpado móvil. Esta sombra me gusta porque de verdad que pigmenta súper bien. Bueno chicas, después de eso vamos a estar aplicando la primera sombra y vamos a estar difuminando estos dos colores. Ok, nuevamente difuminamos. Luego voy a estar utilizando esta sombra que me encantó, que se llama Fantasy, también es de la misma marca. Y la voy a estar aplicando en el medio del párpado. Este iluminador lo voy a estar aplicando en el hueso de la ceja para que tenga un poquito de brillito. Y luego vamos a tomar nuevamente la primera sombra y vamos a difuminar un poco. En las pestañas inferiores, mejor dicho abajo, también vamos a estar aplicando sombra. Estuve aplicando la sombra negra con esta brocha pequeña. Le aplicaré este lápiz que es un bronce y lo voy a estar aplicando en la línea del agua. Quise variar un poquito en esa zona y no ponerle lápiz negro. Así que depende de ustedes, también le pueden poner como un doradito. También voy a estar aplicando la misma sombra abajo, donde aplicamos la sombra negra y vamos a difuminar un poco. Para que no se vea así como que súper negro, así que se vea un poquito difuminado. Voy a estar utilizando también máscara, porque en este maquillaje no hice delineado. Y voy a estar aplicando estas pestañas. No me acuerdo el nombre, pero ahí se las pongo luego. Después vamos a estar pasando máscara de pestañas en esas pestañitas chiquitas. Bueno, no es que me haga un milagro esta máscara, pero bueno, trato de sacarle provecho. En el lagrimal voy a estar aplicando un iluminador también. No sé, ustedes pueden aplicar cualquier iluminador o cualquier sombra media doradita. No sé, a mí me gusta ponerle así en lo que es el lagrimal. Y el labial que estoy utilizando es este de L.A. Girl, ya que una chica me pidió que hiciera un maquillaje con cualquier labial de ellos. Y bueno, así es como acaba este maquillaje. No sé, a mí me gustó porque lo vi como que más fresco y no así como que súper exagerado el maquillaje. Pero bueno, espero que a ustedes les haya gustado. Y bueno, si es así, ya saben, me pueden regalar un dedito arriba si es que les gustó. Así que nos vemos hasta la próxima. Y cualquier partición que tengas, me lo dejas aquí abajo. Nos vemos, chicas. Bye, bye.